El primer paso es armar la manguera, para eso tenemos que coger la abrazadera que está adentro del kit de repuestos, esa es la abrazadera, bueno entonces la manguera debe ser armada aquí en esta parte, es la hora de apretar la abrazadera, para apretar la abrazadera el propio gatillo, el propio registro sirve como una llave con una herramienta para armar y para desarmar, entonces el registro viene así pero podemos simplemente hacer este movimiento y sacar esta parte que sirva como una herramienta para el cliente armar y desarmar su equipo. Aquí entonces yo voy a armar justamente a donde hay esta parte de la cámara un poco mas ancha donde conecte la manguera, yo voy a apretar la abrazadera para que se quede bien. Bueno, entonces después que apretamos la abrazadera y que la manguera esté bien fija, pasamos a armar la otra parte de la manguera que es justamente el registro, entonces para eso tenemos que primero sacar esta pieza mas ancha y poner adentro la manguera, después vamos a poner la manguera en este conector, este conector justamente también sirve como un seguro para que no haya vaciamento, entonces tenemos que poner la manguera adentro en esta parte, bien fijo y después esta otra pieza que quitamos del registro para poner la manguera adentro, conectamos aquí, así la manguera está conectada en los dos puntos, en la cámara y en la lanza que vamos a poner ahora, es el próximo paso, poner exactamente la lanza en esta parte del registro y esta parte está finalizada, ya está armada la manguera desde la cámara hasta la boquilla que está en la lanza, ¿sí? Para volver esta herramienta que estábamos utilizando es solo poner en la posición que estaba y hacer este movimiento y ya está fija, ¿sí? Entonces el próximo paso es armar la palanca justamente en la cámara y en la base que es la pieza que va a hacer justamente el movimiento de palanqueo que genera la presión y genera todo el proceso de pulverización. Para armar esta pieza necesitamos de pequeñas pesitas que son las arandelas y las contraclavas, esas son piezas muy importantes porque estas piezas garantizan que la palanca va a estar en la inclinación correcta en relación a la cámara y eso garantiza que va a trabajar como debería el producto. Si trabajamos sin esta pieza, por ejemplo, la palanca se queda un poco mal inclinada y eso puede dañar el equipo, puede dañar la cámara y el cilindro que es la otra pieza que está internamente en el tanque. Entonces eso es muy importante. Primero yo armo la palanca y la varilla, ¿sí? Antes de armar en la cámara. Aquí la varilla tiene dos salidas. Una salida más ancha y una salida más pequeña. La más pequeña es justamente donde vamos a poner en la palanca porque la más grande después vamos a armar en la cámara, ¿sí? Entonces siempre la varilla, la parte más pequeña, armamos en la palanca, ¿sí? Y aquí para cerrar, para que se quede fijo, vamos a poner una arandela y una contraclava. La posición correcta de la contraclava es siempre para arriba para que se quede más fijo y que no salga tan fácilmente para arriba, ¿sí? Entonces yo armo aquí la contraclava. La contraclava es una cuestión de encontrar el punto correcto de encaje. Bueno, ahora que ya armamos la aste en la palanca, vamos a seguir para armar la palanca en el tanque, en la base y en la cámara, ¿sí? Para eso tenemos que nos acordar de poner siempre una arandela abajo en el eje, aquí es el eje, ¿sí? Debemos poner siempre una arandela entonces cerca de la base, aquí abajo y poner otra arandela aquí arriba antes de armar en la cámara. Esto es importante justamente por el motivo que explicaba, de tener la inclinación correcta, ¿sí? El próximo paso entonces sería armar la palanca en la cámara y en la base. Un tip que puedo dar es siempre armar primero en la cámara, o sea, aquí arriba y no abajo. ¿Por qué? Porque si armamos abajo y cerramos, se queda muy difícil encajar arriba. Entonces es mejor siempre encajar aquí, así, y después encajar abajo, ¿sí? Se queda más fácil. Para terminar aquí arriba tenemos que poner otra arandela, o sea, aquí va a ser una arandela antes de la cámara, una después, ¿sí? Entonces pongo aquí, entonces pongo aquí una otra arandela en esta parte después de la cámara y aquí pongo una contraclava. Para terminar entonces tenemos que armar esta parte de abajo que aún está sin contraclava y sin arandela, derecha, izquierda, hasta que encuentra el punto que se encaja y ya está. Entonces, aquí entonces están armados. La palanca ya de forma correcta con las arandelas, con sus contraclavas, está bien fija y no va a volar. Uno puede utilizar sin ningún problema. Bueno, esta pieza, que es una pieza interna, este es el agitador que garantiza que la mezcla esté uniforme. Explicando mejor cómo armar el agitador, claro que eso va a ser interno, pero como no podemos mirar por el tanque, voy a hacer afuera solo para que vean cómo debe ser. El agitador debe ser acoplado entonces en la cámara de esta forma y debe estar en esta posición para un lado, ¿sí? Entonces es necesario poner la cámara primero y hacer eso internamente. O sea, cuando estamos trabajando aquí, palanqueando, y la cámara tiene este movimiento para arriba, para abajo, y el agitador que va a estar acoplado en la cámara tiene esta movimentación, ¿sí? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y eso garantiza justamente que la mezcla esté siempre uniformizada. Esta pieza entonces está acoplada en la cámara, entonces después que armamos, después que armamos, debemos poner justamente esta última pieza acoplada en la cámara, y ese sería el último paso. El equipo entonces ahora ya está armado y listo para trabajar. Aquí en la palanca tenemos un espacio que sería ideal, es el espacio ideal para poner la lanza bien fija, y para que esté guardado así el equipo, listo para utilización. Tenemos la palanca en una de las manos y la lanza en otra. El trabajo es que uno debe palanquear, palanquear es este proceso que estoy haciendo, ¿no? De bajar y subir la palanca, porque eso hace con que la cámara, con que la presión sea generada en la cámara, y es justamente la presión que hace el trabajo de elevar el líquido hasta la boquilla, y cuando accionamos el registro, así, el líquido empieza a salir. En nuestra línea de mochilas tenemos tres modelos. Este modelo que estábamos trabajando es la PJH, el modelo más conocido, que tiene el trébol y la identificación de picón, que es nuestro distribuidor aquí en Perú a más de 40 años. Entonces, la original va a tener el trébol en autorelieve, yacto, picón, PJH. Esta es la original. Este es un equipo que tiene cámara, metálica y base hecha de metal también. Es el modelo tradicional de 20 litros. Tenemos también ahora unas alternativas, líneas alternativas, como la XP. La XP es un modelo que tenemos en 12, 16 y 20 litros. Es un modelo que la cámara está hecha de poliacetal. El tercer modelo es la HD, que dice 6 litros, y que se puede armar la palanca en la derecha y en la izquierda. Es una especificidad de este modelo. A más de originalidad del producto. Para identificar también si es un producto original o no, el cliente puede mirar a las cajas. Mira que toda nuestra línea de cajas tiene el mismo diseño, y que se puede armar la palanca en la derecha.